Aquí vivimos el Prisma Pride Festival, una fiesta de la diversidad. Y estos son algunos de los comentarios maravillosos de la gente respecto a esta fiesta para la población de todo Bucaramanga. Alcalde, me encanta que la diversidad se viva en Bucaramanga con todo el amor y respeto. Estoy muy contenta de ser parte de los 80 emprendedores que tiene Bucaramanga. Y agradezco al alcalde por este hermoso espacio. Estamos supremamente felices con estos proyectos tan hermosos que hacen visibilizar a la población y grandes diseñadores, pequeños diseñadores y emprendimientos que no tienen la posibilidad de vender y en estos eventos podemos crecer. Hoy estamos muy alegres porque estamos acá en unos espacios muy increíbles, los cuales podemos ser nosotros mismos y simplemente disfrutar de la cultura bumanguesa. Hola, ¿qué tal? Estas son mis Toadbacks y estoy muy feliz de estar acá en el Prisma. Esto es muy importante para nosotros, los emprendedores, ya que nos genera una posibilidad inmensa de compartir con ustedes. Estamos súper orgullosos de hacer parte de este tipo de eventos, donde la verdad se nos ha apoyado gracias a la alcaldía por brindarnos estos espacios de visibilización, en donde podemos mostrar nuestros emprendimientos, los impulsa y crecemos un montón. Entonces, súper feliz y muchas gracias. Hola, mi nombre es Luz y mi emprendimiento es Jazz Boutique. Estos dos días del Festival Prisma han sido espectaculares para mi marca, pues hay muchas personas, hemos tenido muchas ventas, queremos agradecerle a la alcaldía por estos espacios que nos brindan a todos.